¡Ah! ¿Aló? Oye Claudios, ese sonido Bien fuerte y alarmante ¿Ha sido en tu mansión? Sí, es acá Ya sabía yo ya Bueno mira, yo no te debería contar esto, ¿no? Pero últimamente en esta cata ¡Ay, acá! ¡Halo! Don Diego, es que Su nueva alarma está molestando a los vecinos Le podría pagar por favor o por lo menos bajarle su volumen Oye, guachimán insolente, no me vas a venir a dar órdenes a mí ¿Qué todavía con esas? Ay, bien ¿Qué estará haciendo ese bicho rastrero? Ay, qué hambre Debí suponer que estabas acá El olor a rata es inconfundible Tus insultos ya no me hacen daño Tus críticas me han vuelto inmune Como las cucarachas Por enésima vez, lárgate de mi casa ¿Tu casa? ¿Cuándo vas a entender que esta también es mi casa? Si no fuera por mi madre, tu empresa seguiría yéndose a pique Ay, si no fuera por mamita, por mi mamita, tu empresa sería... Sí, sí, mi mamita ¿Y acaso la has agradecido a ella o a mí? No, lo único que haces es aprovechar cada oportunidad Para hacernos sentir unos arrimados Unos miserables gusanos Así que eso es lo que quiero que te diga Gracias, Diego, te salvaste del peruano Lo único que sigo es un poco de respeto No haces nada de eso de ti ¿Y esos gritos? ¿Escuchaste, Pibuichos, esos gritos? Entonces la guerra continuará Y al final, yo ganaré ¡Te odio! Yo te amaba Y te largaste con mi enemiga Ya te pedí perdón mil veces ¿Qué más quieres que me arrastre a tus pies otro año más? ¿Quieres que te largas de mi vida? Ay, mis ojos me queman No, la cara no La cara no No basta, basta, no Ay, me quemas Ay, Dios mío, ¿qué pasa? ¡Francheza, por Dios, lo vas a matar! Eso quiero, pero no se deja ¿Qué está pasando acá? Nada Oficial, esta mujer quiso matarme Fue en defensa propia, oficial Este hombre dedica su existencia a arruinarme la vida Ay, no les hagan caso Los señores son muy ocurrentes Ellos están enseñando una obra de teatro Que se llama La Guerra de las Rosas ¿Cuál Guerra de las Rosas? ¿Ni qué ocho cuartos? Esta mujer está loca Me quiso envenenar con un plato de chaufa ¡Eres un llorón! Apenas un poquito de laxanda Que ni siquiera comiste Y no te hagas el idiota Tú empezaste esto Botando mis platos al suelo ¡Esos eran mis platos! ¡No empieces! Eso no te da derecho a pintarme el pelo Ni a ti a irritarme la cara Ni a ti a ahogarme en la piscina ¡Tú arruinaste nuestro matrimonio! ¡Ay, agente, agente, arrésteme pronto! ¡Por favor, hagan algo! Nos vamos a llevar a la comisaría Por su propia seguridad Me parece muy bien ¿Tú también, hija mía? La única manera de detener esta locura O sea que todo esto estaba pasando Y yo ni he enterado Ah, no Tengo que poner más atención Voy a comenzar ahora Bien, voy a volver No voy a parar O sea que te pudras en la cárcel ¡Ah, así como casi te pudres tú! Revisé sus antecedentes penales, oficial Esta mujer es una ex convicta ¡Una mujer peligrosa! ¿Qué tú no has hecho escándalos? ¡El chef Pegalón! ¿Quién es el chef Pegalón? ¿No lo sabía? No, papá, no digas nada Señora Francesca, recuerden las películas gringas Todo lo que diga puede ser usado en su contra ¡No me importa! ¡Te voy a denunciar por violencia familiar! ¡Tiene tu mamá, pues! Ingrese, señor ¡Acusame con tu mamita! ¡Ella me pega! ¡Va a decir, ella me pega! ¿Vamos a dejar que se los lleve? No, sí, necesitan un buen escarmiento Para que se dejan de tonterías ¡Ay! ¡Están dos niñitos peleando! Señora Francesca, hice lo que pude ¡Lo siento! ¡Diga, Félix! ¡Suelta! Bueno Hora de cumplir con mi labor Todo este Deplorable suceso Se ha dado porque Doña Francesca Y Don Diegos Han estado llevando una bronca Una pelea durísima A puerta cerrada Producto de la ira Contenida por ambas partes ¿Sí? Tanto Doña Francesca Como Don Diegos Han estado sintiendo una cólera Una ira, como te digo Un enojo Un odio Hacia la otra persona Diga Que ha ido creciendo Aumentando Agigantándose ya vuelta Hasta que ha llegado un momento Y que ¡Pum! Ha explotado todo ¿No? Y por eso ha pasado todo esto Todo este vergonzoso escenario Mejor me voy Señora Maldini ¿Hasta cuándo vas a aceptarlo? ¡Nunca! ¡Nesia! Bueno, para nada Sí, bueno, para nada ahora Pero bien que retozabas con mis tiramis ¡Sus! ¡Tenergacial! 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 Tranquila Perdón ¡Ya ven! Es una mujer violenta ¡Enciérrenla! ¡Pero si yo no hice nada! ¡Cállate! Todo es culpa tuya ¡Déjame ser como soy! ¡Adam! ¡Ya llegué! ¡Adam! Pero ¿Pero quién hizo esto? Seguramente Claudio ¡Dios mío! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Pito, Pito! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que llegaste! ¡Esa fue una trampa que doña Francesca me pidió para que le colocara al señor Diego ¡Ay! Es que no sabes todas las cosas que han pasado acá mientras te fuiste ¡Mmm! ¡Mmm! Ha sido terrible Te voy a contar pero no te alteres Doña Francesca y los Diego desde que te fuiste han iniciado una guerra entre ellos dos ¿Puedes creerlo? Y llegó a su punto máximo cuando doña Francesca le echó gas pimienta a don Diego Llegó la policía y se lo llevó a los dos ¡Madame en prisión otra vez! ¡Ay, señor! ¡Ay, qué horrible! Conseguiría que te pongan una orden de restricción ¡Mínimo! Eso debía ser yo antes de que empezara con tus estupideces eran manifestaciones de amor ¡Ay, este amor no vale nada! ¡Madame! Tienen cinco minutos, señores ¡Ay, Peter! ¡Ay, Peter! ¡Qué alegría me da verte! Digo lo mismo a pesar de las circunstancias Intenté hablar con el comisario para que la absuelva pero dice que usted no colabora ¡Nesia, pues! ¡¿Por qué no te callas?! No se estrese Por cierto le traje algunas cosas Sus atmósulas para que no se aburra Su almohada para el cuello Un colchoncito y unas mantas para que se abrigue ¡Ay, Peter! Eres mi ángel de la guarda ¡Ay, Peter! ¡Eres mi ángel de la guarda! ¡No! No sé, Crispe señor Diego También traigo algunas cositas para usted ¿Ah, sí? ¿Qué cosita? ¡Ay! Le voy a mostrar Aquí un chocolate aerequipeño para que le dé calorías Pero no sé por qué no sale A ver A ver Ayúdeme, por favor A ver Ahí está Ahí está Ahora pues Habla Habla ¡Ay, narizón embustero! ¡Aguas, aguas! ¿Qué son esos gritos? Ese vejete me atacó a través de la reja No seas mentiroso, Diego Tú lo estás molestando desde que llegó ¡Falso! Él me dijo que me iba a dar un chocolate ¡Silencio! ¡Silencio! Estoy harto de sus gritos desde que llegaron ¿Qué es lo que quieren? ¿Que sea más severo con ustedes? Lo siento, señor comisario Le prometo que de ahora en adelante mantendré la compostura Eso espero, ¿eh? ¿Y usted, señor Montalbán? Me comportaré como un ciudadano decente que ha sido injustamente detenido Muy bien Señor McKay Si ya entregó lo que tenía que entregar por favor, retírese ¿Cómo no? Ahí le dejo todo Gracias, Peter Permiso, madre Perdón Le voy a dejar sus cosas De lo que tenía ¡Gracias!